En este vídeo voy a enseñaros cómo es dormir en un hotel burbuja bajo las estrellas, bienvenidos. Me encuentro en noches de Calic en unos hoteles burbuja que hay aquí que podéis encontrar por Airbnb, Booking y demás y que son una pasada, son espectaculares y es algo que yo no había probado nunca así que quiero que me acompañéis en esta aventura. Bueno os cuento, lo primero es que no es sólo una burbuja la que hay sino que hay varias, en esta me voy a quedar yo y os la enseño luego pero voy a aprovechar a ver si puedo ver el resto que hay por aquí ahora disponibles y cada una de ellas es una finca, es decir, es un territorio cerrado con naturaleza, con un montón de fauna local, de flora local y es que nos encontramos en la provincia de Castellón, en Valencia, estamos como en un punto estratégico entre Barcelona y Valencia como en el medio pero en mitad de la naturaleza. Cerca de aquí está también la playa, montaña, hay un montón de sitios para estar tranquilo por la noche y también es un lugar ideal para el tema de las burbujas porque en esta zona de España el clima siempre muy favorable, el cielo suele estar despejado y las noches son muy estrelladas así que bueno vamos a ver de qué se tratan en el resto de casas. También esto cuenta con una piscina común que la verdad ahora no voy a usar porque estamos en enero y hace un poquito de frío pero si vienes aquí con buen tiempo puedes echar el día entero entre la piscina, las burbujas y los paisajes que hay alrededor haciendo rutas o comiendo naranjas y mandarinas que está lleno de cultivos de estos cítricos que tienen que estar buenísimas por aquí. Bien pues como os decía cada burbuja tiene su finca particular, esta es una de ellas que ahora mismo no hay nadie dentro así que me dejan entrar a enseñaroslas y todas las fincas de estas burbujitas cuentan con su zona de chill out, de descanso, etcétera, de hecho esta tiene aquí una bañera hidromasaje fuera, jacuzzi al lado de la burbuja en el exterior y vamos a entrar para adentro. Lo que una cosa que es muy curiosa que yo no sabía es que estas burbujas funcionan por aire son como castillos hinchables así que tienen que estar continuamente hinchándose, si os fijáis pues todo esto es aire por dentro vale entonces lo que tienen todas es esta entrada y en la entrada no hay nada habitable sino que es el lugar donde se llena el aire ahora lo vais a ver y cada una de estas burbujas es diferente cada finquita tiene un tipo de de alojamiento diferente. Ahora cuando entramos dentro como os decía esta es la parte de hinchado del aire aquí directamente es donde se cuela el aire por ahí hincha todo esto así que cuando entran a la habitación tengo que mantener esa puerta cerrada vale para que esto no se deshinche por la noche y voilà bienvenidos a esta pedazo de burbuja. Como veis todos cuentan con una cama de matrimonio que da vistas al cielo alucinó la cantidad de espacio de aquí abierto, vistas a la naturaleza y todas tienen también pues su mesita de trabajo, un frigorífico con bebidas y todo y también te preparan por aquí cena, te dejan también para desayuno y aquí está el baño una ducha increíble lo que es el baño retrete está por aquí atrás vale, la verdad que es súper grande no te esperas todo esto, luego lo vamos a probar a ver qué tal es porque me intriga saber pues qué frío calor hace por la noche, la luz, sí porque es muy bonito pero vamos a testearlo de verdad, vamos a dormir una noche en una de estas, no en esta, vamos a ver qué tal están las demás. Entramos a la siguiente, esta es una auténtica suite, como os digo todas tienen su zonita de chill out, en este caso tiene la hamaca y aquí madre mía pedazo de burbuja, creo que está es más grande que la anterior y vamos para adentro. Wow, la verdad que de diseño me parecen una pasada, como os digo por aquí es por donde se hinchan, al lado de la puerta tiene justo esto para que corra el aire y esto se mantenga siempre continuamente hinchado. Esta tiene la bañera aquí dentro, la verdad que bañarse por la noche mirando hacia arriba, mirando a las estrellas, esto no tiene precio, aquí así, wow que lujo, una noche estrellada desde aquí tiene que ser increíble. Cama de matrimonio también y es el mismo sistema, el baño como os decía por aquí, el retrete atrás y lo mismo, neverita, etcétera. Sinceramente yo me he venido solo porque estaba pasando estos días por aquí, pero estos sitios son para venir en pareja, está todo pensado para parejas, camas de matrimonio, espacios así como muy romántico, muy íntimo y creo que si estáis viendo este vídeo os estoy dando una idea de regalo para hacer a vuestra pareja ahora mismo. Este tipo de alojamiento se está poniendo ahora muy de moda pero no había tenido ocasión de probarlo y de este me gusta en concreto especialmente el tema de que sean fincas separadas porque realmente cuando vienes una noche tienes como tu parcelita, te cierras, intimidad total y espacios de naturaleza alrededor, un montón de árboles, plantitas, así que es como un rincón personal para una o dos noches ahí dentro. Voy con un gran angular y no se aprecia pero este está lleno de liebres, de conejitos. Bien pues ya estoy en mi burbujita, ahí está y este es mi chill out, la verdad que es una pasada. Voy a esperar que caiga un poquito el sol para enseñaros esto con luz de atardecer y mientras tanto voy a aprovechar también para grabarme un tutorial para Patreon. Patreon es la comunidad privada donde enseño fotografía, retoque, marketing, redes sociales, bueno, todo lo que yo voy aprendiendo acerca de la vida, de la fotografía, de vivir viajando, todo lo que aprendo relacionado con mi vida, con mi trabajo, etcétera, inspiracional, todo lo voy compartiendo en Patreon. Así que si quieres apoyarme y si quieres a la vez aprender, ahí lo puedes hacer, te voy a dejar el enlace en la descripción y además todos los meses hacemos sorteos, regalo cámaras, drones, de todo, o sea que todos son ventajas. Por ahí te lo dejo abajo. Muchas gracias por apoyarme a todos los que ya estáis ahí inscritos a Patreon. Bien pues esta es mi burbuja y como veis es diferente porque no es solo una sino que son como tres, una seguida después de otra y es que son modulares, cada una como os decía pues se puede montar diferente. Así que vamos a verla por dentro. Y voilà, por aquí tenemos mi casita de esta noche, mirad qué pasada para solo una persona, pero creo que me voy a dar un bañito, voy a aprovechar este jacuzzi aquí bajo las estrellas, aquí está el baño también como la otra, la distribución también es parecida y lo mismo, te dejan aquí también cepillo de dientes, champú, gel, una nevera con bebidas y la zona de lujo, aquí tenemos la super cama de matrimonio, te dejan también un antifaz para la luz porque la gente que no está acostumbrada a dormir sin persianas pues aquí claro entra luz por la mañana. Alborno, toallas, zapatillas, café, frutos secos, colacao, bebidas varias y tiene lamparitas que luego probaremos a ver cómo es esto por la noche. Bueno, ya está cayendo la noche, estoy aquí trabajando, la verdad es que esta oficina sí que es de lujo porque estoy calentito porque sí, aquí ya empieza a hacer frío, como os he dicho estoy en invierno, fuera empieza a hacer fresquito pero aquí dentro se está muy bien porque tiene aire acondicionado, también como bomba de calor para cuando hace frío y aire acondicionado para verano cuando haga calor. Así que se está de lujo porque estoy como acampando en el monte con la naturaleza pero con un espacio enorme como si estuviera una habitación, esto es impagable. Así que estoy haciendo esto y he preparado incluso la cámara por ahí para hacer alguna foto nocturna, he pensado así como en la cama con las estrellas por la noche y todo así que vamos, estoy aquí como un rey. Bueno pues llegó la noche y así queda el ambiente nocturno, la verdad que tiene bastante luz el lugar por todas partes así que se está cómodo aquí, incluso de noche y lo he dicho temperatura perfecta, de momento sin problema de frío ni calor ni nada. Ahora solo falta que aparezcan las estrellas, aunque creo que no se va a ver en vídeo. Bueno pues ha llegado la hora de la cena y te lo traen a la habitación, la cena y el desayuno están incluidos y lo puedes elegir cuando reservas en la página web te llega como un email que te dice la carta que hay y eliges lo que quieres. En este caso yo cogí un risotto de arroz con verduras y hongos que tiene una pinta increíble y por aquí tengo un bacalao con gulas así que pintaza y nada a cenar bajo las estrellas. Bueno amigos, esto me lo he ganado y es un lujo increíble, llevo trabajando un montón sin parar aunque sea así de viaje, haciendo cosas divertidas pero no tener un momento de desconexión y tener este ratito aquí para mí solo, tranquilo, sin nada más que el agua caliente y estas vistas, ha llegado mi momento de descanso máximo. Bueno no sé vosotros pero yo ya voy teniendo sueño así que llega la hora de apagar la luz por fin y disfrutar de esto que tengo aquí arriba que he hecho alguna foto nocturna para que lo veáis porque en vídeo no se aprecia y muy poquita luz aquí dentro entonces imposible que se vea el cielo pero chicos esto es una maravilla así que ha llegado la hora. Buenos días, ¿qué tal habéis dormido? Yo de lujo, la verdad es que no me he despertado cuando ha salido el sol, son las 9 de la mañana y a pesar de que aquí entra un millón de luz pues yo duermo como un tronco. Así que no, pero obviamente si no estás acostumbrado a dormir con persianas aquí te despiertas con la luz. Esto es como, es como acampar ¿no? es como estar en la naturaleza, hacer vivax en la naturaleza y dormir al aire libre solo que con calortito, tu baño caliente, es un camping de lujo. Es por eso se llama glamping esto ¿no? como camping con glamour. Bueno, a desayunar. Ya tengo por aquí mi desayuno que me han traído en esta cesta tan bonita y la verdad que es súper completo, tostadas con aceite, tomate, mantequilla, café, embutido, queso, fruta, zumo, de todo, de todo. Súper completo, igualmente ahí también tengo para hacerme cuando quiera pues café, colacao, frutos secos y de todo. Oye creo que, no sé si estará hecho así a propósito pero las burbujas están situadas hacia el oeste, o sea la parte del cristal está situada hacia el oeste, es decir que el sol no te da por las mañanas, el sol está saliendo ahora por allí, ahora son como las 9 y media y está empezando a salir el sol por ahí. Entonces no te molesta directo, si saliera por allí, si las burbujas estuvieran situadas hacia allá, es verdad que en cuanto sale el sol a las 8 o a las 7 te daría directo en la cara. Así que no sé si esto está hecho a propósito pero si no pues está bien pensado así. Bueno pues es hora de marchar, tengo que irme por aquí, conclusiones así rápidas, es que creo que esto merece mucho la pena probarlo al menos una vez en la vida. Es verdad que no es un hotel barato, no es un camping, es algo más de lujo y creo que es algo para ocasiones especiales, un regalo, un aniversario, una noche romántica, algo así, sobre todo para parejas creo que es lo más interesante. Creo que es una idea de regalo estupenda y que merece la pena hacerlo, esto se llama Noches de Cali, que está cerquita de Valencia y de Barcelona, una zona espectacular alrededor. Así que yo personalmente lo recomiendo mucho. Y nada, espero que os haya gustado la experiencia, si queréis que visite más alojamientos curiosos y especiales, házmelo saber por ahí abajo en los comentarios. ¡Aguro!